qué tal amigas y amigos de boca pan yo soy anel el día de hoy prepararemos nuestra última receta del año se nos termina el 2021 muy agradecidos con todos nuestros seguidores por todos los logros que hemos tenido en este año y a petición de muchos de nuestros seguidores vamos a preparar una pasta con camarones vamos a hacerla acompañen vamos a limpiar los camarones miren aquí tenemos un camarón rojo bien grandote ideal para nuestra preparación vamos a quitarle la cabeza y le limpiamos aquí en el chorro del agua toda la suciedad la cabeza y cascaritas las apartamos para hacer un caldo o fondo este nos puede servir para hacer distintas preparaciones después abrimos el lomo con mucho cuidado y le vamos a sacar el intestino miren es un tip de la abuela se lo sacamos con un palillo y vean qué fácil sale le abrimos también la panza y lo seguimos enjuagando perfectamente quitándole todo el residuo las camarones pueden poner hasta un millón de huevos por vez y tardan sólo un par de semanas en eclosionar aunque la mayoría de los camarones tienen sexos separados aproximadamente de 10 a 15 por ciento de las 2500 especies que existen son hermafroditas protántricos quiere decir que un individuo madura primero como macho pero más tarde cambia el sexo a hembra vamos a limpiar los champiñones recuerden que estos sólo se limpian o se pelan porque son esporas y absorben el agua yo me ayudo aquí con un cuchillito pero ustedes lo pueden hacer a mano los limpiamos le quitamos todo lo feito miren aquí del rabito le limpiamos bien alrededor ya quedó el champiñón miren bien limpiecito miren aquí me tocó un ajo cuate lo vamos a cortar en bruno a o en cuadros bien pequeñitos bien picadito bien finito rebanamos los champiñones y ya tenemos aquí preparado para hacer nuestra pasta prendemos la lumbre colocamos la olla le ponemos tres litros y medio de agua y dejamos que suelte el hervor para vaciar ahí nuestra pasta una vez que ya soltó el hervor vaciamos la pasta y la dejamos durante 14 minutos dándole una movida de vez en cuando para que no se nos pegue yo no le pongo ningún condimento al agua porque el sabor lo va a dar la salsa con quesito que vamos a preparar yo antes le ponía aceite pensando que se me iba a pegar pero entendí que moviendo la pasta es suficiente para que no se pegue ya pasaron los 14 minutos apagamos vamos a aplicar un shock térmico para mantener nuestra pasta al dente la sacamos la escurrimos bien escurridita y la ponemos en agua helada o en agua con hielos para cortar la cocción y yo utilizo esta agua de cocción por si me hace falta líquido en mi salsa ese es un tip de la abuela se deja dos minutos en el agua con hielo y la volvemos a escurrir bien escurridita ya lista para prepararla prendemos la lumbre colocamos el sartén o cacerola donde lo van a hacer le ponemos un poquito de aceite de oliva dejamos que se caliente perfectamente y distribuimos en todo el sartén la grasita para que quede parejita ponemos los camarones ya que está caliente nuestro aceite de uno en uno y que chille la cacerola la cocción del camarón es muy rápida así es que solo los dejamos un poquito de un lado y un poquito del otro ahora vamos a ponerle su sal y su pimienta recién molidita para que sepa más sabroso miren ya están listos de un lado ahora los volteamos del otro una vez ya cocido los camarones los retiramos y vamos a preparar la salsa le ponemos un poco de aceite de oliva bien distribuido en el sartén y dejamos que se caliente bien bien calientito ahora ponemos el ajo y que chille la cacerola le damos su sancochada al ajo rapidito porque recuerden que amarga le colocamos el perejil movemos a que suelte todo su sabor si se dan cuenta yo no utilizo mucha grasa y aún así suelta todo el sabor y queda muy bueno movemos ya que soltó el sabor agregamos los champiñones le colocamos su salecita y ahora sí vamos a vaciar la crema que se incorpore todo el sabor y que chille la cacerola de nuevo este es el arte del sazonado que chille la cacerola y rejurgite el sartén ahora para que espese ya la salsa le vamos a colocar el queso quesito parmesano fresco recogemos de los lados todo lo que se va pegando en el sartén para incorporarlo ahora le colocamos el vino blanco ustedes pueden omitirlo si gustan y pueden ponerle el líquido que sobró de la cocción de la pasta le ponemos su sal le movemos ahora vamos a colocarle los camarones si sienten que su salsa está muy espesa le ponen un poquito más de líquido puede ser leche o el agua de la misma cocción de la pasta tampoco la dejen muy ligera tiene que ser una salsa espesa colocamos la pasta y movemos para incorporar todos los ingredientes y los sabores en esta receta pueden utilizar la pasta que sea de su preferencia vamos a ponerle otro poco de queso y esta pasta ya está lista le damos otro minuto para que se gratine el queso y ahora sí vamos a emplatar les comparto aunque sea virtualmente vamos a probarlo a ver si de veras quedó híjole se me hace agua la boca que rico aunque lleva poquito vino agarra un sabor bien concentrado sabe a todo a perejil quesito a crema un camaroncito yo sé que los antojo pero háganme su casa que ricura de veras que está sabroso si alguien no pudiera comer mariscos como mi hermana esme que es alérgica puede ponerle pollo carne de res carne de puerco y seguro le va a quedar igual de delicioso pero está con los camarones está riquísima esto fue todo por el día de hoy y por el año 2021 estoy muy agradecida con todos ustedes por todo su apoyo su comprensión cariño y porque nos siguen en estas redes sociales amigos familiares y seguidores en facebook instagram y tiktok les dejamos la receta de este vídeo en la descripción aquí abajo en el vídeo y recuerden seguirnos en todas las redes sociales activa la campanita de las notificaciones y regálenme muchos like en todas nuestras redes sociales y compartan porque de esa manera youtube hace llegar a más personas nuestros vídeos hasta el próximo año felicidades chao y 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